¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video de reacción en el canal de José Ortiz. En esta ocasión vamos a reaccionar al tema de Callejera y en esta ocasión es Santa Fe Clan junto a MC Davo. Han hecho muchos temas juntos y no nos han decepcionado, así que sé que este tampoco será la excepción. Si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción están mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas y te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Te los voy a agradecer bastantísimo. Sin más que decir, vamos a comenzar con esto titulado Callejera. Callejera Oye, escucha Con el Davo Santa Fe Clan Desde Guanajuato Monterrey, Nuevo León Encidavo Ok, antes de que empiece Es algo latinón A lo que alcancé a escuchar, empieza Davo Es algo latinón Ya hemos escuchado a Santa Fe en estos ritmos con el tema de Grupo Firme Y pues a Davo es más común ya escucharlo en estos ritmos, así que vamos a ver qué tal Ok, acabo de pasar la primera parte del coro Es un tema latinón, movidón, me gusta Estoy intrigado por escuchar la parte de Santa Fe Ok, Davo empezó con algo más melodiqueadito Creo que me gusta Algo muy diferente al coro Me gusta ese flow que le metió Sabrosón Que buena producción del video, eh Me gustan este tipo de producciones Me gusta Sencillón, chingón Muy buen guión Refadísimo, me gusta Fallas técnicas, lo siento Bueno, algo que se me pasó a comentar Fue a la par del corte Me gustó ese cambio Hubo como tipo tres flaws de Davo y después entró Santa Fe Me gusta, me gusta, me gusta Es una fusión En lo personal En lo personal, porque este es el coro Creo que me gustó más Davo en coros Davo interpretando coros me gusta más Creo que le queda más ese estilo que a Santa Fe Pero, pero Santa Fe Yo sé que ahorita va a meter unas barras muy movidonas Y va como que a complementar este trip Y al fin y al cabo sé dónde va a terminar Y si la vieras Ella se la vive de fiesta en fiesta Es una callejera ¿Cómo? Callejera Yo Bailando la conocí Esa misma noche yo le di Me volví loco cuando la vi Bailando tan... Esto es a lo que me refería Me refería O sea que Llega el momento en el que Santa Fe Como que este no es el de los coros que a él le quedan Porque sí le quedan los coros como que más A lo mejor es que estoy acostumbrado a escuchar a Santa Fe En los coros más boom vaperos Pero Cuando él mete sus barras ya sus rapiditos Y sus compases completos Fuera de coros Siento que le quedan muy bien Siento que cajan muy machín A mí me gustan Me gusta, me gusta ese trip que él tiene para interpretar Este cambio en el beat me gustó De que se queda nada más la melodía Sigue Santa Fe con su mismo flow Pero se apaga la bataca Los drums se apagan Pero se queda esa esencia mágica ahí prendida Me gusta, me gusta, a mí me gusta Con flow la cadera la menea Seguro que conquista cualquiera que la vea No tiene miedo en el peligro se pasea Bien, bien buena pero bien callejera Oye bandolera que me gusta tu manera de ser Al día siguiente otra vez me quiere ver Quiere que se repita lo que pasó ayer Hoy trajo a sus amigas Aquí vamos de regreso al coro Pero esto es a lo que me refiero Me gustan muchísimo esas interpretaciones de Santa Fe Es muy buen tema Mi tema favorito creo que de estos dos juntos es desde cero Pero este no está nada mal Me gusta, tiene ese trip Esa sensualidad que hace que te atrape Que hagas que lo quieras estar escuchando una y otra vez Me gusta porque aquí está haciendo, bueno es que en las otras veces que se interpretó el coro no puse esa tensión Pero si no mal estoy, aquí también está siendo interpretado el coro por los dos A mí me gusta cuando hay feats y el coro es interpretado por ambos artistas Siento que le da un plus mágico al tema y hace que resalte mejor Me gusta eso Creo que este es uno de los temitas que sí pondrías en una nochecilla de antro Un antro fresón, chingón Creo que quedaría con madre este temita, la neta Muy buen tema, muy buen beat Muy buen video, muy buenas interpretaciones Es un tema latinón, un tema que te atrapa Un tema que hace que quieras escucharlo una y otra vez Justo como lo saben hacer Davo y lo sabe hacer Santa Fe Por separado, pero juntándose hacen cosas mejores Me gustó sin duda alguna Es un muy buen tema, muy buen videoclip, muy buen guión en el video El beat me gustó Yo la verdad no soy mucho de escuchar este tipo de temas latinones Pero ellos hacen, bueno principalmente Davo Porque es como que ya el ritmo en el que él se está concentrando Santa Fe todavía está como que en su trip de sus cumbias y ese rollo Pero Davo tiene ese trip que hace que sí me nazca escuchar un poco este trip Entonces muy buen tema, me gustó sin duda alguna 10 de 10 Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal A que le des like al video, a que lo comentes y a que lo compartas con todos tus conocidos En la descripción están mis redes sociales Te invito a que vayas a seguirme en ellas Y que también te suscribas a mis canales secundarios Te los voy a agradecer Que te suscribas a mis canales secundarios te los voy a agradecer bastantísimo Disculpen por el pequeño corte que tuve Pero problemas de producción Sin más que decir gente Esto es todo de mi parte Yo soy José Ortiz Y nos vemos en el próximo video Nada más bien Nos vemos el domingo en mi podcast Descubridos Episodio 5 Hasta la próxima